Hola que tal a todos, hoy les traigo un video rápido sobre como insertar un mapa de ubicación en toda la plantilla de su mapa Entonces es algo bien fácil y bien rápido, pero si hay que saber que picarle para que se haga bien Bueno les explico Una vez que ya tienen ustedes su mapita aquí y deciden que quieren ponerle un mapa de ubicación un poquito más abajo o al lado o incluso aquí mismo Ya dependerá de ustedes, pues es bastante sencillo Lo primero que tienen que hacer es irte al botón de insertar y le das insertar nuevo data frame Aquí te va a ingresar un cuadro que es como, de hecho es una nueva capa Y tú tienes que insertar la capa de la que te vas a ubicar En este caso el mapa que tengo aquí es un mapa de la República de México con un polígono en el mar Entonces yo necesito mi capa que me ubique a los estados de México En este caso yo la tengo insertada aquí Lo único que voy a hacer es si quiero copiarla al nuevo data frame que me agregó Solo la jalo hacia abajo Y entonces como se dan cuenta ya aquí ya me inserto el mapa de los estados de México de la República Mexicana Si quiero le puedo dar un poquito de zoom Porque aquí todavía me queda muy lejos si lo dejo así Entonces le doy un poquito de zoom Para que no me quede tan lejos Yo sé que estoy en el estado de Veracruz Entonces selecciono el estado de Veracruz un poquito Y pues ya dependerá esto más de cada quien Aquí le arreglamos para que quede así bonito y todo Y un truco bien padre es que por ejemplo nos vamos aquí al nuevo data frame Le damos propiedades Clic derecho propiedades Y nos vamos aquí a las pestañas que están aquí donde dice indicador de extensiones En esta nos va a aparecer dos cuadritos donde nos indica que extensión está conectada al data frame Como de este lado no hay ninguna, no hay ninguna extensión conectada Vamos a conectarla Le damos clic en este botón que tiene una sola flechita hacia la derecha Y al momento de pasarse para acá ya la conecto Le doy aceptar Perdón es que pasó una moto Le doy aceptar Y automáticamente me conectan las dos capas Si se dan cuenta aquí acaba de aparecer un cuadro pequeño rojo Que me conecta las dos capas Esto es muy útil porque por ejemplo si yo quiero mover un poquito mi mapa acá arriba Este cuadro El cuadro rojo se va a mover conforme yo mueva esta capa Por ejemplo ya no quiero estar en el estado de Veracruz Lo voy a pasar al estado de Puebla Entonces notan como se va recorriendo el cuadrito Entonces ya quiero estar en otro estado Un cambio en otro estado Y el cuadrito rojo se va moviendo Pero nosotros queremos estar en el estado de Veracruz Entonces el cuadrito regresa a su posición original Y bueno ya si quieren agregarle otras cosas Por ejemplo esas líneas que luego han visto en los mapas Que conecta este cuadro como si fuese una vista macro Para hacer eso solamente dan clic derecho sobre cualquier parte gris de esta zona Donde dice Draw Le dan clic Y les va a aparecer una ventana que les permite dibujar En este caso con este botón Les da la opción de dibujar varias cosas Por ejemplo una línea Yo le doy clic aquí Le doy clic aquí Luego vuelvo a dibujar Le doy clic aquí Le doy clic aquí Entonces me aparece como si fuese un sol ¿Cierto? Pero pues ya aquí va a depender de cada quien Pueden insertar aquí letras No sé No sé que de la ubicación ¿No? Ubicación Y entonces Lo puedo poner a retrasco un poquito más grandes Como 36 me parece Si Ah aquí me cayó Pero aquí lo podemos editar Si le dan doble clic En caso de que se hayan equivocado Le dan doble clic Y ya les permite editar Le ponen por ejemplo aquí Le pueden poner a ubicación A ver si le ponen un poquito más arriba Si se dan cuenta Aquí tendrían ustedes que ajustar las Las líneas Pero ya Depende del diseño de cada quien Y ya O por ejemplo A mucha gente le gusta Poner el mapa de ubicación Voy a borrar esto Dentro del mismo mapa Del mapa más grande Para hacer eso pues simplemente Arrastran el data frame Encima del cuadro ¿No? Por ejemplo así Podemos hacer este Mucho más grande Así Entonces yo quiero poner mi mapa de Ay perdón Agárgate Quiero poner mi mapa de ubicación aquí Lo puedo hacer ¿No? Incluso lo puedo poner Arriba Lo puedo poner acá arriba Lo puedo poner más chiquito Más grande O solamente lo usan abajo ¿No? Entonces ya tengo mi mapa de ubicación La zona micro Y la zona macro Entonces aquí pues Esto ya les van dando Estilacho A su mapa Y bueno pues eso fue todo Por el video de hoy Si les gustó Denle un like Y si quieren ver más videos Sobre esto No olviden suscribirse Comentar Sugerir algunos temas En los que yo les pueda ayudar Y pues Es un gusto Saludos